¡Vamos, hermanos! ¡Ayroncona! Con Ayroncona la han puesto Izquierdo, pie derecho ¡Listos! ¡Salero! ¡Chazán! Sí, un poquito para fuera ¿Chazán o no? Sí, Chazán ¿Chazán? Ah, la han puesto en Ayroncona Mira adelante, yo lo paro ya Mira fácil 18, 3, ¿no? Sí, mira ahí 24, 4, casi ¿Pero sujeta vos? 31, pero recortas fácil 37